Así es, el día de hoy llevamos a cabo nuestra reunión mensual con el IMSS, la correspondiente al mes de noviembre, usualmente es en la primera semana del mes, ahorita en esta ocasión por situaciones de agenda y otros eventos regionales que manejamos en la Cámara, la movimos para el segundo miércoles en ocasión especial por este mes. Y bueno, aprovechamos para hacer la presentación del doctor Roberto Longinos como nuevo subdelegado ante el instituto. Además de eso, bueno, pues hubo temas ahí en particular que son temas recurrentes que ya hemos estado promocionando en las sesiones, que es el manejo de las citas, porque por ahí de repente hay maneras de que esto pueda fluir, el exhorto de que las empresas afiliadas aprovechen las citas sabatinas, es algo que de manera particular los doctores nos han fomentado mucho y bueno, es algo que también nosotros por ahí platicamos con los afiliados y bueno, pues tratar de que esto permita tanto para la empresa como para el instituto de tener una mayor fluidez, vaya, en la atención de las citas.